para afrontar su proceso ante la justicia, ante el despojo perpetrado contra el patrimonio de los chihuahuenses y la traición de su confianza. En este desplegado, publicado en diversos medios locales y nacionales, los empresarios le manifestamos a nuestro mandatario Javier Corral Jurado que no está solo. ¡No está solo! Es un respaldo sin precedente. El empresariado manifestó sumarse a las demandas y señalamientos expuestos por el gobernador de Chihuahua en congruencia con el Estado de Derecho, el combate a la corrupción y a la impunidad. Asimismo, expresamos que resultaba evidente que había voluntades ajenas y contrarias al desarrollo de Chihuahua, que manipulaban con el objetivo de evitar que exfuncionarios acusados de corrupción enfrentaran la ley. A este llamado se sumó también el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Comparmex, Gustavo Dioyos Walter, que igual que el presidente de la Comparmex en Chihuahua, Federico Baez Amares, señalaron que demorar la acción legal contra Duarte pone en entredicho la voluntad política del gobierno federal para hacer cumplir la ley sin distinción. Habló de la necesidad de regular la relación.